Ahora bien, finalmente vamos a crear algo de manera personalizada, y no solamente algunas configuraciones de manera global que tenemos que hacer al momento de trabajar con Django. Vamos a trabajar aquí la aplicación llamada gestión que creamos anteriormente, y lo primero que vamos a hacer sería el elemento global en el MVC, o en este caso sería en el MTB, ya que tenemos la variación, y vienen siendo los modelos, nuestra estructura como tal. Así que vamos a abrir este archivo llamado models, aquí también tenemos un punto muy importante que te puede chocar un poco si vienes de PHP como yo, que se llama aquí models, en plural. Recuerda que cuando nosotros trabajamos con esto en PHP, por ejemplo, siempre tenemos los famosos, por ejemplo, si vamos a crear un modelo de usuario, tenemos uno llamado user.php, y si vamos a crear, por ejemplo, uno de productos se llama product.php, y ahí se encuentra una única clase, ya sea user, ya sea producto, y todo esto. Pero aquí no, en Python se estila eso. Tenemos un archivo aquí global para mantener toda la lógica, es decir, en este caso serían todos los modelos. Así que por lo tanto aquí van a aparecer todos los modelos que aparezcan aquí o que vayamos a emplear aquí en la aplicación llamada gestión. Vamos a comenzar con uno, por ejemplo, el llamado category. Así que va a crear aquí class, category, y tenemos que indicar que esto es un modelo. Para eso aquí ya de gratis estamos importando algo. Recuerda que esto viene siendo una importación normalita en Python. Simplemente indicamos aquí from, lo estamos importando de Django, del framework de Django. Tenemos un apartado de DB y estamos importando los modelos para indicar que esto es un modelo, y ya Django de manera interna puede emplear lo que sería algunas características, por ejemplo, las migraciones, y por supuesto aquí nosotros también vamos a poder indicar algunos tipos de campo en particular. Así que por aquí colocamos la herencia. Recuerda que cuando colocamos esto, que estamos indicando que esta clase va a heredar de algo. En este caso, para indicar que esta clase va a ser un modelo. Así que colocamos models, de lo que estamos importando por acá, punto, model. Y perfecto, aquí lo tenemos. Indicamos dos puntos, y por aquí ahora la estructura. Este modelo solamente va a tener un único campo. Uno llamado title, puedes colocarlo name, el nombre que tú quieras. En este caso va a ser title. Va a ser igual a models, nuevamente, de lo que estamos importando, punto, y por aquí vamos a tener múltiples tipos de campo que vamos a emplear. Podemos emplear de tipo texto, de tipo entero, de tipo decimal, de tipo foreign key, de tipo char fill, que viene siendo nuestro caso de interés. Y para esto puedes consultar la documentación oficial, o inclusive si tu plugin te funciona bien, es decir, la extensión, que recuerda que la tenemos aquí en extensiones. Yo estoy empleando, bueno, estas que tenemos acá, puedo filtrar acá para las instaladas, las tenemos aquí en install it. Por aquí van a aparecer, bueno, todas las que tengo instaladas, por aquí también tienen que aparecer las de Django. Esta viene siendo, esta es la que estoy empleando. Y bueno, por aquí en teoría deberían aparecer los tipos de campo, por ejemplo, el tipo char fill, y todo esto debería de referenciarlos, pero a veces no funciona muy bien. Pero bueno, si no lo escribo de manera manual. Sería escribir aquí, char fill, aquí lo tenemos, si medio funcionó. Y por aquí nosotros podemos indicar características de este campo. Recuerda que todo esto se va a mapear a la final en la base de datos. Así que, por ejemplo, si aquí indicamos el maxLength, significa que cuando lo creemos en la base de datos, lo mapeamos en la base de datos, va a tener una longitud máxima definida. Por ejemplo, 255, que viene siendo lo estándar. Por lo demás, aquí tenemos nuestro modelo, perfecto, es todo lo que tenemos que hacer. Así que, vamos a guardar. Y lo siguiente que vamos a hacer sería generar la migración de este modelo que creamos por acá. Para eso, tenemos que bajar el servidor. Damos aquí en Control-Z, tal cual indica aquí la documentación. Aquí lo bajamos, doy un clear. Y vamos a ver cómo que a eso podemos hacer esto. También por aquí voy a abrir el de Settings. Para eso puedes presionar Command-P o Control-P, creo que es en Windows o Linux. Y vamos a buscar aquí el de Settings. O escribes ahí directamente Settings si no te aparece. Recuerda que lo tenemos aquí registrada, la aplicación. Aquí la llamada de gestión, aquí lo tenemos. Y por aquí vamos a generar las migraciones. Para eso, nuevamente tenemos que emplear el manage.py, como te comentaba. Y el comando viene siendo el llamado makeMigration. Porque ahora sí queremos crear una migración, al menos una migración, de lo que tenemos acá. Aunque aquí perfectamente pueden tener tantos modelos como necesites. Es decir, 2, 3, 4, 5, 10, 20, lo que tú quieras. Y perfectamente puedes crear las migraciones de golpe para cada uno de esos modelos que te aparece por acá. Aquí lo tenemos. Vas a ver que se acaba de crear en la aplicación de gestión. Tenemos ahora una carpeta llamada Migrations con el Inicial, que viene siendo el primer archivo que se ejecutaría cuando lo mapeemos aquí en la base de datos. ¿De qué? Del modelo llamado category que creamos aquí anteriormente. Aquí nuevamente, si tuviéramos más modelos, por aquí aparecerían todos los que se crearon. Y que por supuesto van a estar contenidos aquí en este archivo. Vamos a buscarlo. Vamos a regresar por acá. Gestión, Migraciones. Aquí tenemos el llamado 0001, Inicial. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el mapeo entre nuestro modelo con la migración. Que viene siendo como que un intermedio entre la base de datos con el modelo. Aquí por ejemplo aparece el nombre. Create model. Aquí como puedes ver ahora tenemos un campo llamado id. Que nosotros no colocamos por acá. Y que perfectamente pudieras cambiarlo, pero no deberías cambiarlo. Que es de tipo bit autofill. Es de tipo, bueno, tiene aquí la fecha de creación. Es de tipo primario. Serializer y todo esto. Y por supuesto aquí nuestro campo llamado title. Con la longitud que le indicamos. Por lo demás poco más. Aquí hubiera más si tuviéramos más modelos. Pero de momento tenemos esto. Estas van a ser las operaciones que se van a ejecutar en la base de datos. Así que hay un clear. Y ahora sí vamos a ejecutar. El comando llamado migrate. Escribimos migrate al igual que hicimos anteriormente. Porque ahora sí tenemos esta estructura. Que era lo que teníamos anteriormente. Para las aplicaciones que tenemos instaladas. Que se encuentran dentro del framework. Y que nosotros no las podemos ver de manera directa. Pero ahora como tenemos esto. Podemos ejecutar las mismas para que se mapeen directamente la base de datos. Y aquí lo tenemos. Esto es lo que aparecería. Como puedes ver. Todas estas aplicaciones ya fueron configuradas. Es decir, ya se encuentran en la base de datos. Por lo tanto no lo va a volver a ejecutar. Solamente aplicaría esta que tenemos acá. La llamada 001 inicial. Que fue la que generó anteriormente justamente este esquema. Ahora bien. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Cómo hace el mapeo rápidamente entre las aplicaciones? Con lo que tenemos aquí en el comando llamado migrate. Y esto se debe a que lo tenemos aquí registrada. En el settings. Aquí tenemos la aplicación llamada gestión. Si esta aplicación no existiría aquí. Simplemente Django no la tomaría en cuenta. No la tomaría en cuenta. Por ejemplo para el uso de los comandos. Por ejemplo para generar las migraciones. Así como también cuando la arrancaramos. O la quisiéramos ver aquí desde el navegador. Tampoco parecería. Aunque de esto nos ocupamos luego. Y más adelante hacemos unas pruebas un poco más. Interesantes con respecto a esto que te comento. De momento. Ya tenemos aquí. Las migraciones aplicadas. Por lo tanto también tenemos el esquema en la base de datos. Y con esto creamos. Tanto nuestro primer modelo. Como nuestra primera migración. Y también nuestra primera tabla personalizada. Personalizada.